¡Hola gente! Yo soy Axe Power y bienvenidos a una nueva serie de Pokémon, Pokémon Portales Eterios. Bueno, seguramente no suene este nombre y es que es un Hackroom de Pokémon, un juego hecho por fans, pero tiene muy muy buena pinta y he decidido traeroslo, a ver qué os parece. No sé si va a durar tanto como una serie, va a ser a lo mejor una miniserie porque es la traducción al español que ha salido hace poco y no sé hasta cuándo está traducido o hasta cuándo está hecho el juego. Entonces, bueno, voy a venir aquí para jugar, no voy a hacer un Nathlok obviamente porque creo de hecho que hay nuevos Pokémon, entonces no voy a hacer un Nathlok porque me revientan de muchas formas distintas. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos allá. Nueva partida. En Pokémon Portales Eterios, venga. ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a la demo de Pokémon Portales Eterios. Antes de empezar voy a hacerte unas preguntillas. ¿Necesitas ver los controles? Bueno, vale. Vale, muevo al jugador. Esto está muy bien, ¿eh? Porque tengo algunos Hackroom que no te dicen los controles. Vale. C, vale. Ok, X para salir, cancelar, abrir el menú. Z para correr. Y K, objetos clave. El K se me va a olvidar. Eh, no, ya no necesito verlos. ¿Cómo te gusta jugar con chico o una chica? Venga, chico. Alguna vez quiero jugar con chica, pero bueno. ¡Uy, el personaje mola, eh! ¡Ah, la puedo escribir con el teclado! Hostia, eso está bien. Eh, venga. Axe Power. ¡Ay, no puedo! Pues siempre me falta una letra en todos los juegos. Venga, Axe. Me llamo Axe. Entonces, ¿tu nombre es Axe? Yes. ¿Y cuál es tu nombre? ¡Ay, que le he dado a cancelar! Bueno, lo bueno es que como hay que escribir con el teclado, pues es rápida la cosa. ¡Oh! That music. ¡Oh! ¡Madre mía, qué graphics! Hostia, me encanta, ¿eh? ¡Ay, se le mueve la boca! ¡Se le mueve la boca! No puede ser. Hola y bienvenida al mundo de los Pokémon. Mi nombre es Hawthorne, pero la gente suele llamarme profesor Pokémon. Lo que vamos a estudiar los Pokémon de esta región. Y ahora, este de aquí. ¡Ay! Es el Pikachu de este juego. Ese de aquí es un Pokémon. Hay muchísimas especies en nuestro mundo. Es una especie de ardilla con un flotador gigante. Me encanta. A pesar de todas nuestras cosas que todavía desconocemos. Tiene una pintaza el juego. Y este es el motivo por el cual estuve en mi laboratorio. Aclarar a todos los misterios que lo rodean y los efectos que pueden tener en nuestro mundo en general. ¡Oh! ¡Qué buena intro! ¡Hala! Pero esa no es la única cosa que estudiamos en mi laboratorio, en el pueblo zarapito. En las siguientes semanas estaré por el sur de la región, en el pueblo Apalis, realizando una de mis numerosas investigaciones. Cualquiera que pueda estar interesado en la investigación Pokémon podrá verme allí. Muchas gracias por ver hoy el reportaje Pokémon y sintonizanos para ver más información la semana que viene. Oye, la intro. Soy fan, ¿eh? Esto es genial. Me encanta. Oye, creador y traductor del juego. Genial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Chicos, tenemos que ir. Vale, se llama April. August. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Todos tenemos nombres de meses o qué? Ah, bueno. No sé si se llama April o Abril. No sé. El profesor Pokémon está ahora mismo en Pueblo Apalis. Y nosotros vivimos en Pueblo Apalis. Como levanta las manos. Me encanta. Vale. ¿Y? ¿Y? No podemos perder una oportunidad como esta. Soy una gran fan de su trabajo. Bueno, no digo que tú lo seas, pero... Y se va. Bueno, se puede saber a dónde va. ¿Acaso tenemos que seguirla? Bueno, supongo no. De acuerdo. Pero será tu culpa si tengo que traerme algún tostón sobre ciencia o algo. ¡Joder! ¿Qué juego me encanta? Vale. El menú me... Joder. Está guapísimo. Este juego... Me va a enganchar. Mucho. Me va a enganchar. Mucho. Dios, los gráficos. Me encanta. Vamos, Axe. Que llevo esperando por ti una eternidad. De prisa. Oye, es muy bonito, ¿no? Me encanta. Oh, los girasoles. Oh. Ay, no puedo creer que mi profesor está aquí. Está ahí fangreleando. Y yo no puedo creer que Axe y yo te hayamos seguido. La ciencia es una pesadez. Oye, cuidadito con la ciencia, ¿eh? Pesadez. Eres de lo que no hay, oh ghost. Pero los dos. Voy a hablar con el profe ahora mismo. Si me queréis seguir o no, ya es cosa vuestra. De verdad, a veces no aguanto a esta chica. Supongo que no tenemos elección. ¿Y vive ahí en una cabaña o qué? Ah, no. Ese es el profesor. Me saca una piedra. ¡Ostras! ¿Y el Pokémon ese? ¡Qué guapo, ¿no? Está comiendo girasoles. Dios, me encanta. Casi me da un ataque o algo parecido. ¡Ay, Bril! No, no, a Ibril. Estoy bien. Solo he exagerado un poco, jeje. ¿En qué voz puedo ayudar, mozos? Hmm, bueno. Estamos aquí porque vimos en la tele que buscaba gente. Interesada en su investigación. Espera, no estará pensando en... Bueno, nosotros ya estamos interesados. Oh, vamos. Sí, lo sabía. ¿En serio? ¡Qué agradable noticia! Soy la única visita que he recibido en días. Ya sabéis, la población de por aquí es muy pequeña. Pero toda ayuda es bienvenida. Y más si se trata de unos mozuelos como vosotros. ¿Y si no viven en esa caravana? Sin problema, profesor. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, si yo fuese joven no lo pediría, pero... Necesito investigar todo acerca de los Pokémon. No me lo digas. Ahora nos va a pedir que cogemos una de esas tres Poké Ball. Y, pues, va a ser parecido a Pokémon negro y blanco, ¿no? Tres raros Pokémon. ¡Ah! No he visto cómo son los Pokémon. ¡Vais a ver aquí la decisión en directo! Como sea como Poplio. Bueno, no. Que Poplio es bonito. A ver, la gente dice que es feo. A ver, es un poco feo, pero no sé. Nos acostumbraremos, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. No, bolsa no. A ver, ¿este qué tiene? Fernling. No. Está chulo. Keytorch. También está muy guapo. Bubul. Porque los de agua suelen ser los más feos. Les digo, las últimas evos son las más guapas, pero... A ver, Fernling. Planta volador. Es que es igual que... Que Rowlet, ahora que me fijo. Pero el gatito, Keytorch... Es que yo creo que se nos inspiró y todo en la séptima generación, ¿no? ¿Os imagináis? Yo creo que me cojo al de fuego, a Keytorch. Me parece el más kawaii. Venga, Keytorch. Le doy un mote. Venga, sí. Hacks, power. Que nos dé muchas hacks. No podía faltar. Vale, pues este es mío. He cogido uno más fuerte que el tuyo, Ax. Qué raro. Muy bien, pues este es el último y más mono para mí. Fantástico. Buena elección, muchachos. Ah, se me olvidaba. Qué cabeza tengo. La Pokédex. Vale. Oye, es parecido a los juegos de Pokémon normales. Pero es una pasada. Es como una gran tecnoenciclopedia de Pokémon. Pueblo Corella. Vale. Nuevas especies. Bueno, pues tengo muchas ganas, ¿eh? A ver, por aquí no puedo pasar por los girasoles. Oye, este Pokémon lo quiero. Ay, Bril. Tiene como trigo ahí. No sé. Muy raro. Pero me mola, me mola. Este juego... No tengo las deportivas todavía. ¡Espera, Ax! Dame deportivas, dame deportivas. No, yo quiero deportivas. Con qué ventaja, ¿eh? ¿Por qué no tenemos una materia de Pokémon? ¡Ah! Bueno, vale. A ver, ¿cómo son las batallas? Si los gráficos estos ya están buenos, hay que ver las batallas. Bueno, bueno. Supongo que te has quedado por algo, Ax. Prepárate para mover el polvo. Buena música, ¿vale? Qué guay. Ay, con animaciones y todo. Hostia. Ay, vale. Oye, me mola, ¿eh? A ver, lucha. Eh... Venga, arañazos, ¿no? Placaje. Hostia, lo que me quita el Bubul ese. Un poco feo, pero... Joder, lo que me quita. Vale, gruñido. Estoy predestinado a perder, porque yo creo que sí. Él tiene más ataque que yo, parece. Venga, arañazo. Joder, no le quito una mierda. Venga, arañazo. Arañazo a tope. Placaje nos mata. Nos gana. Seguro que nos gana, tío. Arañazo. ¡Oh! Por favor, gruñido. Hazme gruñido. Hazme gruñido. Crítico, crítico. Tío. ¿Os imagináis que hubiera sido un Nazlock? Ya hubiera perdido el Nazlock. Y le doy 40 dólares, tío. Qué fuerte soy. Mi Bubul te da una buena tunda. Joder, la... Parece que el juego es difícil, ¿eh? La próxima vez que luchemos espero que estés a la altura. A lo mejor tenía que haber usado un látigo o algo así. Bueno, no me acordaba de los ataques que tenía. Tío, no tengo deportivas. No voy a explorar mucho el pueblo. Creo que me voy ya. El típico niño que no te deja pasar, ¿no? ¡Ah, mi madre! Deportivas, por favor. Deportivas, deportivas, deportivas. Deportivas. ¡Vamos! Yo solo quiero deportivas. Es que si no, iba a ir muy lento, ¿eh? Que sí. Que sí, lo de siempre. Que con Z voy a todas. Ahí. A mí me mola, me mola. Es que en lo gráficos y todo me ha enamorado este juego, ¿eh? Me he enamorado. A ver, el cartelito pondrá ruta 1, ¿no? Apolo con ella nos vamos. ¿Tú? ¿Entrenadora o no? No. A ver, ¿qué Pokémon sale por aquí? Pero no tengo Poké Balls. ¿Qué es eso? ¿Otro Pikachu perro de planta? No sé, es rarísimo. Es una especie de quimera rara. No sé, vamos a machacarle, ¿no? Venga, un látigo. Látigo. Venga, bájale en la defensa. Placaje. Joder. Oye, que mi Hacks Power no es mi fuerte, ¿eh? Gruñido. Bueno, pues ha sido como un turno perdido de raro. Venga, arañazo. Vale, quito bastante, venga. Esto está ganado. Esto está ganado. Oye, es difícil el juego. Lo estoy pasando mal contra un Pokémon salvaje. Venga, fuera. Bueno, mitad de la barrita. Me voy a curar porque es que... No sé si me puedo curar, de hecho. Voy a ir a mi casa. A ver si mi madre me cura. Oye, los gráficos me encantan, ¿eh? No sé si lo sabréis, pero yo tuve una época de... De Room Hacker. Estaba haciendo Pokémon el secreto de Kyurem. O sea, lo vimos en el canal, algún vídeo antiguo, pues... Creo que el primer vídeo fue de eso, creo. Antes de que quisiera subir vídeos y tal. Pues el primer vídeo... Oye, el puente, tío. Qué guay. Ay, el reflejo. Pues... Tenía un hack. Lo dejé porque... No soy muy constante al tema de hacer proyectos y eso. Ay, me quedo ahí en la colmena. Uy, qué pájaro más... Raro, ¿no? Y... Bueno. Pero para que lo sepáis. Estuve en la comunidad WakaHack. Fui modelador un tiempo y eso. Pero bueno. Eso ya es otra historia. Venga, vamos a centrarnos aquí. Bah. Pero yo quiero Pokéballs, en serio. Porque solo con Hacks Power no vamos a ir a ningún lado. Porque ya veis que nos quitan mucha vida, ¿eh? Es mucho más difícil que los juegos originales de Pokémon. Y esto me gusta. Es que mira, he luchado y ya casi me muero. Bueno. Parece que este Pokémon es especial. Porque... Bueno, Ascuas, mola. Porque ha subido bastante de ataque especial. ¡Oh, cerezos! Vale. La tienda. Vale. Ay, gracias. Te amo. Te amo. Te amo por las Pokéballs. Gracias. Muchas gracias. Vale. Vamos a coger el objeto de aquí. Poción. Vale, me mola, me mola. Es precioso el juego, ¿eh? Precioso. Vaya Soran. No sé lo que hacen, pero... Para mi bolsillo. Y se pueden plantar vallas y todo. Es que este juego... Me voy a coger un vicio. Dejad un like si queréis que... Que... Que hagamos serie. Pero yo estoy casi seguro que sí. Mirad que bonito, en serio. ¡Ah! ¡Hola! Te doy la bienvenida a Pueblo Corella. Es aquí para ser tu guía. Vale. Si esto es otro Pokémon. Exacto. Sí, ya sé. Es como van los otros Pokémon. Es precioso. Está lleno de flores, tú. ¡Oh! ¡Fabuloso el parque! ¡Joder! Estoy flipando. ¡Oh! ¡Madre mía! Me estoy flipando, tú. ¡Hala, hala, hala! La plaza. El gran árbol. Un sauce ahí. ¡Dios! No sabe lo que me está encantando. Dejad un like, en serio. Dejad un like para seguir con esta serie. Porque... Madre mía. ¡Qué guay! Me encanta. Vale. ¿Qué me vas a dar? Un mapa. Vale. Vamos a... A probarlo de asignar objetos. Y así vamos como en la región de paso. A ver. Es que todo está como redise... Venga. Es como un nuevo juego. No tiene... Como... Vestigios de... De un antiguo. No, es como un juego totalmente nuevo. A ver. ¿Lo he asignado o no? No. No sé qué he hecho. A ver. A ver. No sé. Bueno, da igual. A ver, el mapa de la región está bien, pero se podría mejorar. Pero bueno. El puntero mola. A ver, estamos aquí. Es largo el juego, ¿eh? A ver, ¿esta zona está hecha ya o no? Sí, ciudad trogón. Ah, por aquí. ¿Sí? Joder, sí que está traducido, ¿no? Todo eso está traducido. Pues parece que vamos a tener aquí una serie buena. Y eso me mola mucho. Me mola mucho, chicos. Vamos a ver un poco este pueblo y ya lo dejamos por aquí. No quiero hacer el vídeo muy largo. Oh, me encanta. Es precioso el pueblo este. Y acabamos de empezar. Imaginaos cuando vayamos a una ciudad grande. O lo que sea. Tú, cuéntame. Ay, no me acostumo a los controles. Vale, vamos a coger esta pokéball de aquí. Más PP. Vale, me mola. Que eso es precioso. ¿Me puedo salir? Sí, pero de momento no. Supongo que aquí tendré que hacer algo o es simplemente un pueblo de paso. Tú, ancianito. Dime. Mi querida mujer y yo hemos vivido en Pueblo Corea toda nuestra vida. Y no tenemos intención de irnos nunca. Pues sí, es que es precioso, ¿eh? A ver, descansarás al final de tanta flor, pero... A mí me ha encantado el pueblo, ¿eh? Totalmente. Los gráficos... Puedo decir que los gráficos son geniales durante horas y horas, pero es que... Es verdad. Vamos a entrar en una casa. A ver cómo son. Están guays. ¡Hala, la chimenea! Actualmente no hay fuego, pero el resto de cenizas. Hola, Mozalbete. Quería hacerte una pregunta. ¿Tienes el bosque a boceta? ¿De qué me suena el bosque a boceta? ¿Me suena de algo? Ni idea. Eh... No sé. No, en principio no. Ah, bueno. Pues sí, tengo planeado. Ir. Venga. Antídotos. Vale, típico bosque de Pokémon Veneno. Vale. ¡Ah! Ese era el guía. Ah, amigo. Bueno, vamos a entrar al centro Pokémon, ¿no? A ver cómo es. A ver. Y lo dejaremos ya por aquí. La música. Es que este juego es genial. Es... 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 Es perfecto. Es como una versión... Toda una versión más tranquila con flauta o... Oh... Tú, Pokémon que quiero capturar. Vivinch. Mi Pokémon Orange estaba malito. Tuve que traerlo aquí. Pues yo voy a curar también a... A mi Hax Power. Que no me ha aprendido su nombre. ¿Cómo era? Litten. No, L... Ese es el de la... Ese es el de Pokémon Sol y Luna. A ver. Activo. Eh... Estado. Ay, el grito. Me encanta. Ketorch. Vale. Grosera. Vale. Le baja la velocidad. Bueno. Un poco rancio. Pero bueno. ¿Hay cintas y todo? ¿Hay concursos? Guau. Venga. Cúrame. Cúrame. Please. Hasta una versión bonita de esa canción. En fin. Espero que os haya gustado el primer episodio de Pokémon Portales Eteros. Y ya sabéis. Dejad un gran like para seguir con esta serie. Si veo que tiene mucho apoyo. Pues podré llegar a subir la serie. A lo mejor una vez cada dos días. O incluso diaria. No sé. Depende de todo el apoyo. Ya veré cada cuánto la subo. Pero a mí me ha encantado. Me ha enamorado. Y creo que lo he dejado claro. Y bueno. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.